¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. En Arequipa se suspendieron las intervenciones quirúrgicas en el Hospital Goyeneche por falta de instrumental médico. En tanto, médicos ratifican que irían a paro nacional reclamando el pago de asignaciones especiales a galenos que laboran en provincias, entre otros puntos. De otro lado, en Chimbote se lleva a cabo el primer encuentro nacional de alcaldesas del Perú y en Juliaca el cineasta Flaviano Quispe presenta su nueva película Buscando a Papá. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. En Arequipa, el Hospital Goyeneche atraviesa una grave situación. Las intervenciones quirúrgicas han sido suspendidas por falta de implementos. Peor aún, los galenos tienen que fabricar de manera artesanal sus instrumentos para poder atender a sus pacientes. No cabe duda que la situación de los centros hospitalarios del Ministerio de Salud en Arequipa se agrava conforme pasan los días, pues mientras el ministro Hernán Garrido Leca realiza supervisiones a los nosocomios del país, en el Hospital Goyeneche se suspenden las intervenciones quirúrgicas por falta de implementos en las deficientes salas de operaciones donde inclusive los médicos tienen que operar a sus pacientes con estos instrumentos artesanalmente confeccionados por ellos mismos. ¿Cuántas intervenciones son las que se han suspendido? Por medio, acá hay más o menos 11 intervenciones de grandes y 4 chicas. Ya. ¿Y qué otras falencias hay aquí? ¿Otra deficiencia? Bueno, en el hospital lo que falta es material, ¿no? Se sabe que todos los equipos tienen un tiempo de curación, pero acá por falta de medios económicos se les utiliza mucho más, entonces ya no funciona muy bien. Consciente de esta realidad, el presidente de la Federación Médica de Arequipa saca a relucir las deficiencias del Hospital Goyeneche y exige la reestructuración del sistema de salud pública con inversiones que permitan equipar y repotenciar los nosocomios del país. La prioridad como política de gobierno debe ser la reestructuración de todo el sistema sanitario del país, sobre todo de los hospitales, mejorando la infraestructura, aumentando salas de consultorios externos, salas de operaciones, aumentando el personal. Dice el dicho popular, para muestra un botón, y este es el prototipo de la mayoría de hospitales del país. Ojalá las autoridades del Ejecutivo y el Congreso consideren esta penosa realidad e incrementen el presupuesto para este sector por ser esta una necesidad pública urgente.